Yo estoy pegado, baby. Ah, tú y a mí deme banda, banda, deme bandola. Tú baja de palomo. Panda, banda, deme mandola, a mí no me haga coro. Voy a mí deme banda, banda, deme mandola. Tú baja de palomo. Panda, banda, deme mandola, a mí no me haga coro. Soy alokao, caos, caos, caos. Con piles mujeres, desacatado. Estoy alokao, caos, caos, caos. Ganándola fuerte, en plavi y la aquiacho. Soy alokao, caos, caos, caos. Con piles mujeres, desacatao. Estoy alocao, cao, cao Y los cuartos del banco los tengo grabados Y las mujeres brumas, brumas, brumas Y las mujeres brumas, brumas Y las mujeres brumas, brumas, brumas